Estás planeando un viaje, pero hay algo que te preocupa. No tienes alarma y los ladrones estos días están más al acecho que nunca de las viviendas vacías. No te preocupes, porque hay algunos trucos para despistarlos y que crean que en la casa sigue habiendo gente. En tu centro de bricolaje encontrarás varios dispositivos que pueden ayudarte a conseguirlo, como por ejemplo esta bombilla con sensor de luz incorporado. Retiramos la bombilla convencional y la sustituimos por esta otra. Dejamos el interruptor activado y gracias al sensor lumínico solo se encenderá en el momento que oscurezca. De esta manera desde fuera verán luz y creerán que hay alguien. También pueden ayudarnos los temporizadores. Estos tienen la ventaja de que podemos determinar nosotros la hora exacta de encendido y de apagado. Una vez que marcamos con las pestañas las franjas horarias, solo tenemos que introducirlo en el enchufe y conectar en él los aparatos eléctricos que queramos. Por ejemplo, una pequeña radio que se encienda según la hayamos programado durante el día. De esta manera si un ladrón se acerca a nuestra puerta, escuchará sonido dentro de casa y es posible que desista de sus intenciones. Además de esto, no os olvidéis de algo básico y fundamental. Pedidle a alguien de confianza que retire la correspondencia de vuestro buzón, ya que este detalle suele ser clave para averiguar qué familias se han ido de vacaciones.